¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver los nuevos skins para Kitana, Melina y Reptile, que es Kitana de la Tierra, Melina de la Tierra y Reptile de la Tierra, que tienen estos estilos urbanos que se ven bastante, bastante padres. Vamos a ver en juego los 6 colores de cada uno de estos trajes, así que vamos a empezar. El primero que vamos a ver es el de Melina, que tiene esta size de aquí. Y de aquí, pues, acá tenemos el traje, como pueden ver. Es el color principal. Color secundario. El tercer color en blanquito. Cuarto color. Quinto en amarillo. Y el último. Así que ahora vamos a ver estos 6 colores en juego. Muy bien. Sinceramente este estilo de trajes de skin se ven muy bien. Ojalá le saquen más de este estilo a otros personajes. Incluso cameos estarían muy bien. Pero bueno, empezamos con este de Melina. No sé usar a Melina, pero... Pues bueno, solamente es para ver el traje, ¿verdad? Está donde se juega con Scorpion de cameo. Ok, ok, ok. Muy bien. Primer color es el normal de Melina. Ya sabemos, vamos a los siguientes. Melina wins. Piénsalo. Puedes salvar tu imperio. Me cortaría la garganta antes de inclinarme ante ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Segundo color. El estilo de cabello se le ve muy bien a Melina. Wow, wow. Ever. Cuídate, Melina. Ok Ok, ok, ok Bien, igual la peli ya se gana Bien, segundo color Por si les interesa, vamos al tercero Muy bien, muy bien Tercer color en blanquito, se ve bastante bien este traje Ahí es donde se llama Scorpion Hasta donde recuerdo Órale Y pum Bien, bien, bien Tercer color en blanquito Muy buen, se ve muy bien Increíble, pobre reptile Bien, cuarto color No, es el Cuarto color, ¿no? Hasta donde recuerdo Pues quinto color, ya no sé Toda Bien, bien, bien Vamos al siguiente color Bien, muy bien Este es el quinto color Nos falta este y uno más Este es el color que menos me gusta De este traje, la verdad No me gusta tanto cuando se ve en amarillo Para atrás Muy bien, muy bien Vamos al último color ahora sí Ermac Con este color cerramos El skin de Melina Que sinceramente está padre Me gusta más el de Kitana Y el de Reptile Pero este también se va a hacer muy padre Eh, quítate Quítate tú de aquí del escenario Oh Y boom Cerramos este skin Pasemos a Uno de Kitana O uno de Reptile La 1-0 Vamos a ver otro Muy bien Toca el de Reptile Que la máscara es esta de aquí Que tiene como un cierre Este de aquí que tenemos Y el traje acá está Color principal Color principal Pueden ver hasta su Su chamarra dice Reptile atrás Y trae al Reptile Se ve muy muy bien Voy a colocarlo una vez El siguiente color Que este también está muy padre De hecho creo que me gusta un poquito más Que el principal Este en blanquito también Bueno, es como beige Negro con morado Y verde Sinceramente Reptile Todos sus colores Están muy padres Así que vamos a verlos en juego Sería padre, ¿no? Que el Reptile también Trajera algo así como Una bandana O algo así en los brazos Estaría chido Pero bueno ¡Gracias! Bueno, primer color Ahí está Vale mucho la pena Creo que este esquí Vale demasiado la pena De Reptile Está muy muy padre Muy bien Mira, el Reptile también cabe de color Nice, nice, nice Round 1 Fight Órale ¡Bum! Bien, el segundo color también Se ve muy padre Tu trabajo como emisario De la emperatriz va bien Es una vida que jamás podría haber soñado Muy bien No, creo que el Reptile no cabe de color Creo que me tripeé en el anterior Creo que es lo mismo Wow Este color beige también se ve muy bien Me gusta, me gusta Me gusta como se ve en este color Sinceramente el skin de Reptile Creo que vale mucho la pena comprarlo Sobre todo si juegas Reptile Creo que vale mucho la pena La vida Kung Lao La vida Tatada No 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 Y se ganó Este color también está muy bien Este también está muy padre No estás listo Reptile, siempre Quinto color, penúltimo color Me sale luego esa patadita Bien, quinto color también Se ve bastante bien Los pantalones morados, se ve muy bien En general este skin Creo que los seis colores le quedan muy bien Ok, ok Bien, Homelander Ah, no me salió el combo ahí Pero bueno, último color con su chamarra morada Les digo, realmente este skin se me hace el segundo mejor Para mí el mejor skin de estos tres es el de Kitana De ahí el de Reptile y de ahí el de Melina Pero creo que los tres valen mucho la pena En especial si eres main de uno de estos personajes Pero ahora vamos a ver el de Kitana Y con Kitana tenemos estos abanicos Y de ahí tenemos acá el skin El color principal que está increíble El color principal Secundario que también se ve muy bien Este más azul clarito Este como en tinto Este azul Y este amarillo con negro Que los seis colores también de Kitana Están muy muy padres Todos vamos a verlos en juego Este es el mejor traje De los tres que sacaron Sin lugar a duda El de Kitana les quedó muy padre Aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, primer color de Kitana Bastante padre, vamos a los siguientes Este color también se ve muy padre Es que no es color negro Es como azul oscuro Ok, con eso lo reboto No sé jugar Kitana Es muy, muy básico lo que sé de Kitana ¡Pum! Pero rapidito, nos vamos Y el siguiente color Buena respuesta, ¿no? De que no te voy a decir el futuro, Kitana Simplemente va a durar lo que tenga que durar ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¿Qué más podría ser? ¡Ay! ¡Salí volando! ¡Pum! Muy bien, muy bien, muy bien Vamos al cuarto color Y ni modo ¡Ay! 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 Órale Órale Bien, bien Patadita, mira, pum Bien, bien, bien Pasemos al penúltimo color Muy bien, muy bien, muy bien Penúltimo color Que también se ve muy bien Creo que, como dije, todos los colores De este skin de Kitana se ven increíbles ¡Au! ¡Au! Órale Casi se mata Casi se mata el Raiden Ok Vamos al último color y ya con eso cerramos estos skins Muy bien Muy bien Último color de Kitana Que se ve muy padre En negro con dorado Este traje se ve muy, muy bien así ¡Gracias! y boom y cerramos aquí, vamonos como les digo sinceramente creo que los tres skins valen mucho la pena, para mi mi favorito es el de Kitana, segundo el de Reptide tercero el de Melina, pero eso no quiere decir que el de Melina no esté padre, el de Melina está increíble, creo que lo hicieron muy muy bien con estos tres skins y estaría padre que sacaran de este estilo de skins, de este estilo de trajes para más personajes, para Lee May para Sub-Zero, para Scorpion, para Smoke para Tanya, para Sindel incluso, se vería muy bien para Nitara para ese tipo de personajes creo que les quedaría muy muy padre pero bueno gente, espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes están aquí en la descripción, si quieren más contenido twitch.tv, donde hago stream de otros juegos en TikTok me encuentran como SelfetG y en Instagram como DanSulfit si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos nos vemos en otro video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!